Buenas tardes, Juan José. Por la propagación de esta pandemia que tiene a sus familias en sus casas, aquí en el municipio de Zitácuaro ha aumentado la violencia intrafamiliar hasta en un 15% y el DIF está tratando de brindar atención psicológica y legal a quien lo requiere. Lo anterior nos lo dice Hilda Vázquez Pliego, titular del DIF aquí en el municipio de Zitácuaro. Tratamos de atender a la mayor cantidad de población, como bien dices durante este tema de contingencia, pues lamentablemente las problemáticas van en aumento, entonces decirle a la ciudadanía que estamos con puertas abiertas para atenderlos a un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde para cualquier situación en la que estemos a los órdenes y podamos ayudar. Principalmente tenemos la situación con las familias, las parejas, que hoy día con una convivencia distinta, pues bueno, surgen un poco más de problemas, la situación con los padres e hijos. Finalmente brindamos la atención psicológica para que de alguna manera pues este cambio de vida que se dio por la situación que todos conocemos la pueda ser llevadera en este momento. Sí, tenemos un incremento, un 15% aproximadamente de lo que habitualmente venimos a tener. Principalmente debe prevalecer la paciencia, la comprensión y el respeto, porque entendemos que el padre de familia pues es quien principalmente sale del hogar para buscar el sustento, o en algunos casos las madres que son madre y padre de familia. Entonces, como adultos tenemos la responsabilidad de poder hacer conscientes a nuestros hijos e implementar algunas dinámicas. Hoy día en redes sociales a las cuales la mayoría de la población tiene acceso, pues se brinda una serie de sugerencias, recomendaciones para poder aplicar y poder integrarnos. Yo creo que dentro de este mal momento pues podemos aprovechar algo bueno que sería eso, integrar a nuestra familia y poder salir adelante de esta situación de manera conjunta. Desde el municipio de Citarcuaro, les informa Magda Alonso. Magda Alonso